Sí, un torneo de Beach Handball, el primero que se hace en la zona. La verdad que para ser el primero que se hizo hubo presencia de siete equipos masculinos y tres femeninos. Como experiencia estuvo espectacular, una tarde bárbara, se hizo larguísimo porque duró hasta las once y media de la noche. Y bueno, la verdad que, no sé, estuvo bueno para saber de qué se trata, nunca lo habíamos hecho, las reglas son bastante diferentes, son dos tiempos de diez, dos sets serían. Nos costó bastante, pero bueno, logramos llegar a la final y bueno, no sé. ¿Y cómo estuvo conformado el equipo? ¿La base de San Martín? Sí, 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 la verdad que fueron, bueno, fuimos la mayoría del equipo de San Martín A, también tuvimos chicos de San Martín B, fuimos cinco en total nada más, el grupo se puede hacer hasta ocho, y bueno, estuvimos con Lucas, Darío, estuvo Gonzalo Genovar, Marcelo Gómez que nos acompañó, estaba lesionado, Maximiliano Montagna y yo. ¿Y en la previa, a la hora de planificar, porque no es un partido tradicional, digo, había mucho para hablar de táctica, técnica o también ir probando y corrigiendo sobre la marcha? Sí, no, la verdad que fue complicado porque nunca habíamos jugado este tipo de deporte, entonces, bueno, las reglas son totalmente diferentes y teníamos que ver cómo se iban a plantear los partidos y encima tuvimos la posibilidad de jugar el primer partido, o sea que era todo nuevo, pero bueno, por suerte nos pudimos adaptar bien a lo que eran las reglas del juego del Beach Handball y bueno, terminamos llegando a la final. Les pregunto, por ejemplo, no vamos a hacer mucha especificidad en las reglas, pero desde el vamos no se puede picar la pelota, ya ahí hay una complicación, ¿cómo lo manejan eso? Ya hay una complicación, o sea, no se puede picar la pelota, solamente agarrarla, tres pasos y tirar o dar un paso al compañero. Los goles por ahí, hay goles que valen dos tantos cada uno, el gol de arquero vale dos tantos, el gol de fantasía, lo que le llaman, también vale dos tantos. ¿Cómo sería el gol de fantasía? El gol de fantasía sería un 360 o haciendo alguna pirueta que... Tiende más al show, digamos, de esta disciplina. Sí, sí, tal cual. ¿Y los equipos están conformados por cuántos jugadores? En cancha, ¿eh? En cancha, tres jugadores y el arquero. El arquero tiene posibilidad de salir y si el arquero sale y juega y mete un gol, vale dos goles. Y imaginando la cancha de Beach Handball en una ciudad donde no es balnearia ni mucho menos, ¿cómo hizo Villegas para armar el predio? ¿Dónde concretamente se hizo? Se hizo en el predio municipal, en Gerard San Martín. Se usó una cancha de lo que es de voley. La cancha reglamentaria son de 15 metros de largo para jugar. Después se respetan los 6 metros del área del arquero. Pero no, no, se manejó bien. La cancha estuvo buena. Era pesada, pero bueno, estuvo buena, la verdad. Considerando esta experiencia más que positiva, ¿hay chances de que antes de que finalice el verano se haga otra jornada? Les pregunto también si Pehuajó podría organizar algo similar. La verdad, sí, se podría. La gente de Villegas lo hizo como prueba piloto. Primero lo iban a hacer entre ellos ahí, solamente en Villegas. Y bueno, después por intermedio de la liga de Pehuajó se fueron sumando equipos y bueno, entonces lo hicieron más zonal. Y la verdad que fue muy positivo porque ya te digo, nunca se había practicado y que haya 7 equipos. Había equipos de Villegas, de Pehuajó, Trenquelau, que no me guino. Así que la verdad que es muy interesante. Y estaban analizando la posibilidad de por ahí volver a hacer otro antes de que termine el verano. Y bueno, ojalá que también Pehuajó pueda llegar a ser parte de eso y que también podamos llegar a tener alguna fecha solo también de Beach Humble acá. Ahora, las canchas tradicionales a ustedes los cansa, sobre todo cuando juegan esos campeonatos de varios partidos en el mismo día. Me imagino, sobre arena debe ser terrible las piernas. Sí, terrible. Son dos tiempos de 10 minutos, pero hace cuenta que jugás, no sé, 50 minutos cada tiempo. Porque la verdad que te morís físicamente, tenés que estar muy bien entrenado. Pero viste que la arena te mata. Y a la hora de las marcaciones, ¿hay áreas? ¿Están delimitadas? Sí, sí, están delimitadas las líneas de 6 metros, pero es una línea recta. No hay semicírculo como en una cancha convencional. Hay una línea recta que es de 6 metros, nada más. ¿Con un árbitro o dos? Dos árbitros. Ah, o sea, eso es similar al Humble convencional. Sí, 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 eso es igual. Bueno, y en esta experiencia Pehuajó se trajo el primer logro. Algo histórico. Ustedes por ahí todavía no lo dimensionan, pero saben que a nivel Beach Humble, más allá de que sea una especie de experimento, Pehuajó tiene su campeón. Nunca había ocurrido, claro está, porque es inédito. Sí, sí, la verdad que sí, bueno, tuvimos la posibilidad de campeonar nosotros, así que bueno, la verdad que hay una alegría inmensa por eso.